Ayer comimos pizza de Carrefour y hoy fuimos al Carrefour que está acá a la vuelta y estaba esta pizza fresca de 4 quesos cocida al horno de piedra Un manjar, compramos 2, 6 euros con 50 más una tarta, tortilla de patata fresca con cebolla que ayer no habíamos conseguido y todo esto nos salió 8 con 90 Creo que vamos a comer muy bien